Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más ganas en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran terciente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos. Las leyes han filapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo. Arroba. Solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solonegocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta, pues pueden contactar en el teléfono en cabina es el 656-613-1113 o enviar un mensaje en el 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, es el encargado de los controles. Y les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que da a UTECH BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuanto a capacitaciones, talleres, cursos, conferencias, eventos que tenemos en cuanto a educación y tecnología. Y pues bien, como cada jueves, les recuerdo que UTECH BorderPlex pues es una organización que está formada por instituciones educativas, varias empresas, asociaciones civiles y todas nos dedicamos a promover las competencias digitales en niños y jóvenes a través de talleres, cursos, capacitaciones, exposiciones. Y pues con esto queremos hacer un cambio en la transición digital que está generando pues una transformación precisamente en los empleos en corto, mediano y largo plazo. Y pues para ello debemos empezar a preparar a nuestra juventud con todos los programas que tengamos a la mano, ¿verdad? De educación STEAM que incluye pues todo lo que son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte. Así es que todos estos cursos que nosotros manejamos pues los pueden encontrar aquí en nuestra ciudad y de esta manera queremos tener un impacto en nuestra región para que sea una región competitiva que atraiga la inversión y el desarrollo en nuestra región. Así que pues los invito a visitar el Facebook de UTECH BorderPlex donde encontrarán a las instituciones y asociaciones que forman parte de esta oferta educativa. También pueden comunicarse con nosotros enviando un correo en el UTECH BorderPlex arroba gmail.com y pues como cada jueves tenemos un invitado especial y en esta ocasión nos le damos las gracias al doctor Fernando de Jesús Hernández Estrada que nos va a acompañar el día de hoy. Hoy nos va a hablar de su organización y pues para que conozcan un poquito más del doctor Fernando pues les comento que él es médico familiar y médico cirujano general formado aquí en Ciudad Juárez. Es jubilado ya del INSS cuenta con una maestría en educación y una maestría en administración pública respectivamente. En el 2009 él fundó una asociación civil denominada Sumando Esfuerzos por Juárez AC. Sí, aparte pues él es autor de más de 80 canciones, o sea tiene su lado artístico, 12 de sus canciones son inéditas. También cuenta con varios artículos y ensayos, cuentos y novelas cortas. Así es que tiene también muy desarrollado ese lado artístico aparte del científico, ¿verdad? Y social. Y pues su organización la pueden encontrar en Facebook, es Sumando Esfuerzos por Juárez AC. Y pues el día de hoy nos acompaña para hablar de su organización, cómo él a través de esta organización pues tiene un impacto muy positivo en los jóvenes, ¿verdad? Que están en su área de acción. Y pues bienvenido, buenas tardes doctor. Buenas tardes Adriana, te agradezco mucho que me haya invitado. Gracias. Y pues bueno, si nos puede usted contar, ¿verdad? ¿Cómo, por qué nació la organización de Sumando Esfuerzos? Bueno, le quiero decir que tengo una... En Facebook tengo una página que se llama De Médico, Poeta y Loco. Todos tenemos un poco. Esto viene a colación porque se admiraba usted del lado médico y luego las maestrías y que de repente salgo con canciones y que todo eso. Bueno, inicio con esto porque todas las personas que llegan a Sumando Esfuerzos, no solo usuarios, no solo beneficiarios, sino también nuestro personal operativo, nuestros socios del consejo, etcétera. Todos, todos son vistos antes que como profesionistas o antes que como estudiantes o antes que como niños o antes como jóvenes. Son vistos como seres humanos. Y los seres humanos somos entes holísticos. Esto es que somos multifactoriales. Ya ve que en psicología dice que los seres humanos somos seres biopsicos, sociales, ecológicos y culturales. Ese es el holismo. Cada ser humano tiene muchas facetas y uno de los caminos que lo pueden llevar a la realización personal, a la plenitud, a la felicidad, es precisamente conocerse a sí mismo, como decía Sócrates primero, y después empezar a explotar cada una de sus potencialidades, como decía Aristóteles y San Agustín. Bien, pues mire, preocupado, yo en lo personal soy el fundador de esta asociación Sumando Esfuerzos por Pares y un grupo de personas, de ciudadanos comunes y corrientes como yo igual, ante la crisis de violencia que empezamos a vivir allá por finales del 2007. Entonces decidimos intentar hacer algo, porque a veces queremos que el gobierno solucione todo. Ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad cívica de intentar promover actividades y mostrar actitudes adecuadas para que se lleve a cabo una vida armónica. Bueno, para tal efecto, hicimos un estudio de campo en las zonas que más se necesitaban. Claro, la periferia de esta gran ciudad necesita de mucha ayuda. Nosotros vimos que el norte y el norco oriente ya estaban muy abrigados por asociaciones civiles, muy buenas, muy respetables todas, formadas por gente buena y muy capaz. Entonces nosotros, pensando que si queríamos hacer un trabajo de sinergia, es decir, de potenciar todas las actividades del resto de los ciudadanos, teníamos que buscar un área más desfavorecida. Y para tal efecto, encontramos que el sur poniente, que es donde tenemos nuestro local a sus órdenes, y el sur oriente, y el sur puro, que es allá por Valle Dorado, etcétera, son las zonas de más recién crecimiento y un crecimiento realmente desordenado, que ha desbordado a la planeación urbana que nadie le hace caso, ¿no es cierto? Entonces nosotros decidimos trabajar el sur de la ciudad. La violencia fue nuestro resorte principal. Hicimos nuestro estudio de campo y vimos que la violencia no es como se creía en aquel entonces. Haga memoria, Adrián. Y verá que en el 2007 para atrás, siempre decíamos, es que son grupos de fuera que vienen, son cárteles de Sinaloa, de Sonora, que llegan aquí y por eso causan tanto problema, como es frontera y es el paso de todo. Bueno, al hacer nuestro diagnóstico de campo, nosotros nos dimos cuenta que eso no es cierto. La violencia se ha generalizado en todas las clases sociales, pero particularmente en las zonas peribéricas donde mucha gente no puede desahogar esa tensión emocional que lleva al no obtener el derecho constitucional. Número uno, el derecho a la vida. Número dos, el derecho a la educación. Número tres, el derecho a un empleo digno. Número cuatro, el derecho a vivir en áreas bien desarrolladas. Y número cinco, que tengan los papás, que tengan a sus hijos en zonas seguras y de provecho. Escuelas, parques, museos. Bueno, no hay museos, ¿verdad? Para la periferia de su metro. La otra, parques, veamos los parques, en el sur poniente no hay parques, nomás en las que están muy cercanas al kilómetro 20 hay dos o tres parques. Pero del kilómetro 20 al kilómetro 33 no existen partes sur, allá atrás de Temes, en Granjas de Santelén, en Polo Gamboa, todo eso. Ni siquiera hay una urbanización adecuada. Traen problemas de la tenencia de la tierra. Nadie es propietario de su casa, de su terreno, fíjese, porque todavía toda esa zona tiene problemas. Por eso no se ha podido acercar allá agua potable entubada y drenaje. Entonces son poblaciones que viven sin agua entubada y sin drenaje. Hágame el favor. Vea, la cantidad que estamos hablando son como 45 colonias, fíjese, se oye escandaloso, pero son como 45 colonias que viven en esa situación. Sin embargo, nuestro diagnóstico comunitario nos dio la respuesta de que la violencia no nos llevó de fuera. La violencia la estamos generando. Entre paréntesis quiero decirle, Adriana, que hay una que se llama violencia institucional. Es esta. Si no hay parques, si no hay museos, si no hay escuelas, si no están pavimentadas las calles, si no hay transportes, si no hay luz en las calles, si no hay pavimentación, si no hay drenaje, si no hay agua entubada, ¿qué es lo que está sucediendo con toda esa gente? Toda esa gente tiene un agravio social que va guardando y acumulando. Y entonces explota, explota para el lado más delgado. Casi siempre es el interior de la familia, el interior del barrio y sobre los más débiles, los niños. Entonces nos dimos cuenta que lo que tenemos, que nuestra misión está en trabajar para, para intentando prevenir la violencia, pero atender la violencia que ya se está dando y con las poblaciones de niños, jóvenes y adolescentes. Hago un espacio para que usted platique. Sí, ahorita vamos a un corte y regresamos en un minuto. Claro. Y al mismo tiempo me dices, si no voy demasiado lento. No, está perfecto, está perfecto. De hecho, pues sí, ahorita continuamos, nos siguen viendo, ¿verdad? Todas las personas que están en redes sociales, ellos tienen acceso, ¿verdad? A toda la transmisión en vivo y como comentábamos, ¿verdad? Antes de entrar a la emisión del programa, pues sí, realmente la expansión de la ciudad ha sido tan grande y descontrolada, ¿verdad? Con tantas irregularidades que pues entre más va creciendo este pulpo, es difícil, pues que todas las personas tengan este tipo de servicios. Sí. Sí, no es fácil. Aproveche, Adriana, para dar nuevamente los teléfonos, porque mucho me gustaría que hablaran sus radioescuchas, hacer preguntas y comentarios al respecto. Podría enriquecer nuestra charla del día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Sí, puede, de todos modos ahorita, mencione sus teléfonos y ya regresando del corte, los volvemos a proporcionar. Claro que sí. Muy bien, Adriana. En la organización, doctor, ¿cuántas personas están a cargo? Nosotros tenemos el grupo operativo, son siete personas. El grupo directivo somos cuatro, nueve personas. Y el grupo de voluntariado en este momento son como, no tengo el número exacto porque es muy fluctuante debido a que tenemos estudiantes y conforme los semestres pasan, van cambiando en cantidad. Pero aproximadamente andamos como en unos 20 y 25 personas en voluntariado. Ok. Hay estudiantes que entonces están ahorita colaborando con ustedes en calidad de prácticas o servicio social. Sí, tenemos nosotros formado un convenio con la universidad, de tal modo que ellos, con varias universidades, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la URN, la Universidad Regional del Norte, la Universidad, la UPN, Pedagógica Nacional, el TEC de Juárez, el TEC de Monterrey, y de Educación Media. Tenemos dos C-BETIS y dos C-CIT. Convenio con todos ellos porque nos mandan sus estudiantes para servicio social y para prácticas profesionales, tomando en cuenta la carrera que ellos eligieron. Ok, ya regresamos del corte, ya estamos al aire y ahorita nos está comentando el doctor Fernando de Jesús Hernández que cuenta con aproximadamente 20 estudiantes, ¿verdad? Colaborando en su organización, así como... No solamente estudiantes, tenemos como cuatro voluntarios que son... Nosotros les decimos voluntarios puros porque esos voluntarios van por el gusto de participar y de ayudar. Tres de ellos son profesionistas y el otro no es profesionista. Todos ellos los abrazamos con el mismo cariño porque dan mucho de sí, la experiencia, su sentimiento, ayudan mucho. Pero el grueso de nuestro voluntariado es estudiantil y los estudiantes, no les decimos voluntarios puros, sino voluntarios que buscan una finalidad. No fueron por iniciativa propia hacer su voluntariado ahí, sino que lo están haciendo en aras de obtener reconocimiento de horas de servicio social que las escuelas les exigen. De acuerdo a la Ley Nacional de Servicio Social, es una ley muy bonita que la hemos estudiado poco. La filosofía de ella establece que en México la educación es más barata que en Estados Unidos, que es nuestro vecino cercano. Allá la educación universitaria es carísima, mucho, muy cara. Por lo tanto, es prohibitiva para personas como nuestro promedio ciudadano en México. No podrían pagar eso. Y entonces aquí podemos usar estudios universitarios gracias a impuestos especiales que el gobierno recoge de la ciudadanía. Entonces, se supone, la filosofía de esto es que el pueblo financió en parte, en gran parte, la educación de todos los universitarios y estudiantes de media y superior. Y de tal modo que deben corresponder ellos con unas horas de servicio social, con determinado número de horas de servicio social. Esto es devolver al pueblo, ya ahora con los conocimientos adquiridos, algo de lo que ha recibido. A mí se me hace una filosofía muy bonita esa. Se ha desvirtuado un poco, Adriana, te quiero decir, al paso del tiempo. Porque supe, por ejemplo, de grupos dentistas que ahora en el COVID estuvieron imposibilitados a ir a áreas por el semáforo en rojo que estaban. Y entonces, cuando se acabó el año, la universidad los trajo y les puso un curso especial universitario. Entonces, no se dan cuenta. Lo empiezan a ver como un requisito universitario. Y no es un requisito universitario. La filosofía del servicio social es un requisito social, más que nada. Las universidades, los docentes educativos no deben de usarlo como un argumento escondarizado. Bien, eso por una parte. Por otra parte, volviendo al tema, estábamos con el asunto de la violencia institucional. A veces los gobiernos en turno, los regímenes, los regímenes están agraviando a los ciudadanos sin palabras y sin intención. Pero con los hechos, con la muy poca atención que se le da, las poblaciones periféricas se convierten como ollas presas. Nomás echan vapor por la cabeza, les sale vapor. Están acumulando mucha tensión y hay peligro de que exploten de alguna manera. Entonces, la violencia la tenemos de todas las clases sociales, pero principalmente de aquellos lugares. ¿Y qué vamos a hacer? La violencia, entonces, digo yo, a los papás. Tenemos escuela para padres, por cierto, pero es muy difícil que quieran ir los papás. En primer lugar, reconocer que tienen un problema. En las teorías pedagógicas, que ayer Vygotsky y los grandes pedagogos han establecido que las etapas en las que el ser humano es más perceptivo para aprender y desaprender, desaprender malas conductas, para iniciar de cero y aprender nuevas. Las edades mejores para eso son la niñez, lo más temprano mejor, la adolescencia y la juventud. Es decir, hasta los 29 años todavía tenemos tiempo. Había una frase antigua que me oyen decir mucho, los muchachos operativos, que dice, chango viejo, no aprende marrón nueva. Y bueno, se oye muy duro para nosotros los que ya estamos medio picarrones, pero efectivamente es más fácil influir a un niño para que cambie de conductas. Esa es la razón por la que sumando esfuerzos, se ha estado dedicando más a niños, adolescentes y jóvenes, porque son ellos quienes todavía tienen tiernas sus capacidades para poderlas transformar. Así es. Y como comentaba sobre los jóvenes, ¿verdad? Que universitarios, que pues sí, es un requisito para liberarse, ¿no? Cumplir con el servicio social. Pues sí, debe de ser tal y como se nombra, servicio, servicio a la comunidad, o sea, regresar a la comunidad, ¿verdad? Los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Aplicarlos a la vida diaria, pues es lo que hace al joven un agente de cambio. Así es. Sí, muy bien, muy bien dicho. Nosotros tenemos cinco programas con los que trabajamos. Se los voy a enumerar rápido. Si le interesa alguno, pues más o menos proponizaré. El primer programa atiende a mujeres jóvenes en riesgo. El segundo programa tenemos proyectos comunitarios. El tercer programa, educación comunitaria. El cuarto programa son proyectos productivos. Y el quinto programa son proyectos de arte y cultura. Cada uno de ellos, cada uno de estos programas está formado de cuatro o cinco proyectos cada uno que tenemos nosotros ya preparados y dispuestos para aplicarlos en la comunidad. ¿Por qué no aplicamos todos al mismo tiempo? Sería una buena pregunta que quisiera. Bueno, dos razones fuertes. Una, los financiamientos. A veces tenemos un proyecto guardadito porque de repente los financiadores no les interesa o no comulgan bien con la visión que nosotros estamos dirigiendo a ese proyecto de tal modo que no es financiado. El otro factor es las inercias propias de la comunidad. Un ejemplo, el año ya llevamos dos años, tres años, desde 2017 o 2016, desde me voy tan lejos, en que Chihuahua está siendo uno de los primeros lugares en suicidio juvenil. En embarazo adolescente, en problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, esta casuística que tuvimos oportunidad de documentar bien en la comunidad nos hizo que nos dirigiéramos más a esos factores. Hay que atender las cosas que vienen. Ahorita, por ejemplo, Adriana, y esto le va a interesar porque es algo relacionado con lo que usted mucho trabaja. Nosotros estamos trabajando intensamente con los proyectos productivos. Tenemos tres proyectos productivos en función. Y esto porque de alguna manera les ha interesado a las fundaciones y a las organizaciones grandes, a los gobiernos, que se trabaje un poco a promover en las comunidades la idea de que todos pueden encontrar la manera de crecer como ser humano. Tenemos un proyecto que se llama sumando habilidades, en el cual enseñamos a los gobiernos, a rocería y pintura automotriz. Les enseñamos también a reparación y pintura industrial de instrumentos musicales. Taller musical consiste en guitarra, teclados, batería y percusiones. Entonces, está bastante extenso. Y además, sumando habilidades, tenemos un área en la cual uno de nuestros grupos es promotor de emprendedurismo. A la fecha, tienen seis, amanecí yo ayer con seis, con el conocimiento por ellos, de que tenemos, de que ellos andan trabajando con seis organizaciones, con seis empresas que están apenas empezando y nuestro grupo creativo los va a impulsar a ir creciendo y a desarrollándose como emprendedores para que sea un éxito su empresa. Ojalá Dios quiera que lo logremos, el reto es grande, pero vamos a ver. Tenemos un centro de tareas en nuestro local, en el que se encuentra en el kilómetro 20, en el cual tenemos aproximadamente unos 25 chicos inscritos que han desertado de la escuela o que en esta etapa de reclusión, que las escuelas cerraron, sus padres aprovecharon para mandarlos y que se regularicen en sus estudios. Nosotros somos un centro Ikea, en esta ciudad hay tres sedes de Ikea, una de ellas, con mucho orgullo lo digo, somos nosotros, de tal modo que ahí, sí, pregúnteme. Vamos ahorita a un corte y regresamos en unos minutos. Claro que sí. Si se encuentra ahí, doctor. Ahorita se me desapareció un momento. Sí, sí, mire, le voy a confesar que Lili Flores me hizo una rica agüita de... ¿De horchata? De horchata, sí. Y entonces escondo mi cara un rato para darle un trago al mazo, pero ya me descubrió usted, entonces saludos. Salud, provecho. Sí, bueno, entonces compártanos de todos modos los teléfonos, doctor, para los amigos que nos están viendo en las redes sociales. Sí, con mucho gusto. Sin espacios. Y ahí entran y se pueden encontrar, ni más ni menos, todas nuestras actividades que hacemos, como pueden ser los cuentacuentos, los podcasts, las infografías, las novedades que tenemos. Tenemos una página principal en la que pasamos información y publicitación de eventos o de circunstancias que se tengan. Y tenemos una página añadida que se llama... Se llama, se llama, déjeme ver. Se llama Comunidad de Sumando Esfuerzos por Juárez. Y en esta es como una página más light, donde bromeamos, donde hacemos notificaciones a nuestros grupos. Tenemos tres grupos de la comunidad, tenemos desde Colonia Castillo Peraza, pasando por allá, San José, y luego acá al sur, Villa Dorada, Falle Dorado, y hasta allá hasta el kilómetro 33. Es decir, tenemos extendidas las salas para todo el sur de la ciudad. Aprovechamos con esto para que hagan mucha publicidad de nuestras páginas y nuestros grupos y los visiten. Ok, ya regresamos al aire y continuamos con la charla con el doctor Fernando. Entonces, ¿en qué nos quedamos, doctor? Tenemos un grupo muy interesante, un grupo operativo, porque tenemos un coach, coach de activación física. Ese mismo coach es un coach motivacional. Tenemos psicólogo, tenemos un músico que es también trabajador social. Entonces, es el encargado de todo lo de campo. Tenemos gente muy capacitada en la formación de proyectos. Y, en fin, tenemos un grupo que nos ha costado varios años conformarlo, pero es un grupo muy profesional, muy capacitado, que cada vez se capacita más, de tal modo que estamos en posibilidad de responder a las exigencias que el medio comunitario nos plantea. Muy bien. Y, en estos tiempos de pandemia, doctor, ¿cómo han logrado hacer llegar sus programas a los jóvenes? Bueno, le platico que la pandemia, que ha sido tremenda para todo el mundo, a nosotros nos atacó particularmente, porque la esencia, la naturaleza, la filosofía de nuestra organización es acudir a las comunidades a trabajar. Imagínense que nos dijeron, enciérrense todos. No podíamos convocar a muchachos a los parques, así como le hacíamos antes, o a las áreas libres, a las áreas públicas, como le hacíamos para hacer eventos, para platicar con los muchachos, para convivir, para generarles este tipo de talleres, de pláticas, de conferencias, de todo lo que podía activar a las comunidades. Pues, de repente, nos dimos cuenta que íbamos a morirnos de tiricia con un pollo con gripe. Entonces, lo que empezamos a hacer es diversificar nuestras actividades, y, afortunadamente, nuestro grupo, jóvenes, ya ve que todos los jóvenes le saben mucho a lo digital, pues, se diversificaron, y entonces empezamos a meter mucho trabajo de tipo virtual. Lo virtual fue la salvación de la organización, y es como estamos trabajando. Incluso, hasta el momento, las universidades no se han abierto todavía, y todo el servicio social y las prácticas las hacen los chicos con nosotros de manera virtual. Nuestra virtualidad, hasta el campamento de verano lo hicimos virtual, con eso le digo todo. Hacemos una especie como de festival. Tenemos cápsula informativa, cápsula de bromas, cápsula científica, una cápsula de activación física, una cápsula de recetas de cocina, etcétera. Hacemos un programa bastante, creo yo, bastante completo y muy entretenido. Así hicieron su campamento de verano los chicos. También, nosotros nos empezamos a esforzar por hacer podcasts educativos con temas intensos. Hacíamos uno por semana, y además nuestros temas que eran espinosos y que tuvimos participantes de Argentina, de Venezuela, y de nosotros mismos, así por teleconferencia, fue muy lleno, muy gratificante, porque tuvimos una aceptación tremenda hasta de otros países. Entonces, esto me sorprendió a mí porque la vocación de su mando de esfuerzo no era estrictamente comunitaria. Creo que ahí íbamos a andarnos toda la vida, en el kilómetro 20 y en el 33, en la colonia Tarahumara, en el ejido San Rafael, que es hasta donde llegamos. Y nada que hasta Argentina, a Chile y a Venezuela. En Venezuela, de Venezuela tuvimos mucha participación por dos razones. En primer lugar, uno de nuestros trabajadores es venezolano, por lo tanto tiene familia allá. Y los contenidos eran muy vistos ahí, y allá en Venezuela nos hacían el favor de difundirlos. Esa es la primera razón. La segunda razón, Adriana, es que en Venezuela están en una situación que no se imaginan. Lo que nosotros conocemos en los medios es poco para lo que está. Ya no hay comida. Ya la gente, ya se ha devaluado la moneda a miles. Acuérdense cómo nos pasó hace, ojalá, ya ni me acuerdo cuántos años, pero ojalá que nunca vuelva a suceder eso. Se sufre mucho. Allá andan huyendo masivamente los venezolanos. Ahorita Colombia tiene un problema muy serio por la migración venezolana. Ya no hay en qué hacer. Ya todos los venezolanos quieren irse a Colombia. Y fíjense qué ironías, en los setentas, ochentas, los colombianos se iban a Venezuela, porque Venezuela era un país muy próspero. Con su riqueza petrolera y con su riqueza en selvas y áreas de agricultura, yo creo que era el más próspero de toda América Latina. Arriba de México, arriba de Argentina, a lo mejor a la par de Brasil, eran los más fuertes. Y mire ahora, andan huyendo de por allá. Entonces, de Venezuela hemos tenido mucha, cuando pueden lograr espacio en la web, porque parece que les bloquean. En fin, tenemos mucha participación. Pero esta pandemia a nosotros nos obligó realmente a diversificar nuestras capacidades para volvernos más digitales en nuestra vida. Y pues, claro, verdad, con el equipo de trabajo con el que usted cuenta, verdad, pues ha tenido precisamente, pues esa gran diversificación de profesionistas en el área de psicología, de sistemas, de trabajo social y artes. Entonces, pues es lo que ha ayudado bastante. Ahora, otra pregunta, doctor. Los jóvenes, ¿ustedes todavía salen al campo para invitarlos a su centro? ¿Cómo es que ellos se integran? Al centro de tareas que se llama así, porque es una especie como de lugar al que acuden los niños para recuperar sus niveles escolarizados. Continuamente estamos promoviéndole a los padres más que a los muchachos, pero también han llegado muchos chicos por iniciativa propia cuando saben esto. Bueno, usted sabe que ahora el sistema escolarizado, si tiene más de 12 años ya no puede entrar a primaria y si tiene más de 15 años ya no puede entrar a secundaria. Y chicos, con una edad cercana, pero ya superior a esa cifra, que ya se les cerró esa puerta. Entonces, nosotros los regularizamos y por medio de Ikea, del sistema de educación abierta, los reintegramos a su nivel escolarizado que a su edad corresponde. Entonces, tenemos que hacer promoción, pero no creo que es una promoción masiva, porque tampoco podemos tener a muchos niños al mismo tiempo. No podemos tener más de 25 niños por aquello de la distancia social y de los cuidados de no andarse respirando. Y nosotros, en la edad cercana, promuevemos el uso del cubrebocas y tenemos ahí su gel y todo lo que sea, pero estamos en la periferia. Ahí no está tan fácil gobernar a los chicos, pero sí se puede. Poco a poco lo estamos logrando. Tenemos también muy buen coordinador de educación comunitaria que se está encargando de todo. Y acerca del arte urbano, del dibujo y la pintura artística, la guitarra, teclados, el teatro guiñol, la educación virtual, todo eso. De modo, tenemos que esperar a que el semáforo se haga por lo menos un poquito más generoso. Ojalá ya se hiciera verde, pero lo veo difícil porque están ocurriendo, estamos en plena, en el tercer brote de la pandemia. Es decir, la tercera mutación que el virus ha hecho y nos está produciendo mucha enfermedad. Gracias a Dios, menos muertes, pero más enfermedad. Y ya ve que hoy le está atacando más a los niños. Sin embargo, va de manera gentil, no da tan fuerte. Es lo que se ha visto. En el mundo hospitalizados, ocupados. Entonces, son épocas, nos tocó vivir, Adriana, épocas de dificultad, de incertidumbre. Y en épocas de incertidumbre tenemos que usar la inteligencia que Dios nos dio para diversificar nuestras posibilidades. Y tratar de seguir haciendo un trabajo comunitario, efectivo y sin riesgos. Entonces, está siendo un reto. Una pregunta, doctor. De las capacitaciones que ustedes ofrecen a los jóvenes, ¿Hay algún, no sé, registro, o bueno, sí deben de tener claros registros, de los jóvenes ya cuando egresan, que se coloquen en el mercado laboral? Eso sería más o menos como nuestra evaluación de impacto, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos casos muy paradigmáticos y nos enorgullecemos mucho de ellos. Sí tenemos. Tenemos también casos tristes en los que los muchachos, los que intentamos e intentamos e intentamos redirigir y no se logró. Entonces, de todo hay en esta vida. Si tenemos casos de éxito, me da mucho gusto. Gracias a Dios, los más casos de éxito. Otro de nuestros proyectos que estamos manejando es con chicos que están en un grado de desinserción de la ley. Son muchachos con riesgo de delinquir. Y a esos muchachos tenemos que darle un enfoque de gente. A veces nos los manda directamente la fiscalía o algo así. Y llegan traídos por sus padres que ya no aguanto a este muchacho que mire, se salió de la escuela, que anda probando drogas y que todo eso. Bueno, nos los acercan ahí. Empezamos a trabajarlos poco a poco. Tenemos nuestro grupo de psicólogos. Tenemos nuestro equipo especializado para las terapias grupales que están resultando sorprendentemente efectivas en las terapias grupales. Ah, diría yo, más determinantes que las terapias psicológicas. La terapia grupal como que mueve más al muchacho. Esto quizá porque ve a sus iguales, a sus iguales que andan en problemas. Ya no se sienten solos, ya no sienten que no pasa eso. A ellos les está pasando eso, sino ven que hay otros que andan sufriendo las mismas cosas y juntos como que empiezan a salir de esa vorágine, de ese bucle, de ese ente y empiezan a invertirlo para empezar a acceder. Y es cuando logramos insertarlos al mercado laboral y regresarlos a la escuela. Ok, vamos a un corte, doctor, y regresamos en un par de minutos. Claro que sí. Comentaba que de los talleres que imparten, ¿verdad? Esta es de pintura, pintura de autos, ¿cómo se le llama? Sí, pintura automotriz. Pintura automotriz. ¿Y cuáles otros, comentó? La reparación y pintura de instrumentos musicales. Esta que le estoy diciendo es la que ha sido más exitosa, por sorprendente que sea. Ya no tienen casi tiempo los chicos porque nos traen guitarras eléctricas, bajos, bajos cestos, hasta baterías han llevado porque les quieren que les hagan ciertos diseños, etc. Entonces, es todo un negocio. Para esto también estamos preparando a chicos, para si hay alguien de nuestro auditorio que esté interesado en ese tipo de empresa, pues que se comunica estos teléfonos que ya di. Es el 170-87-63 y o con Facebook, el Facebook que le tiene sumando esfuerzos por cuáles hace así seguiditos sin espacios ni nada y rápidamente entrega a nuestra página. No sé si usted recordará, claro que debe de recordar, anteriormente, bueno, pues en las secundarias se impartían talleres de carpintería, de electricidad, de mecanografía, de diferentes oficios, por así decirlo, ¿no? Sí. Sin ser, bueno, pues antes no había con Ale, que yo creo que en una parte ha tratado, ¿no? De cubrir estas deficiencias en la educación. Me refiero a la educación práctica, técnica, para que un joven que si no tiene la manera de continuar o el interés de continuar, al menos ya tiene un conocimiento para un oficio. Sí. Esa era la idea. Perdón, regresamos ya con nuestros amigos de Radio Mexicana en Solo Negocios Radio y comentaba con el doctor sobre esta capacitación técnica para los jóvenes. Dígame, doctor. Mire, le quiero platicar que todavía siguen en las escuelas a las que nosotros vamos. Los CESITs y los CESITs continúan con ese tipo de capacitaciones. Salen muy bien los muchachos, muy capacitados, muy bien, pero no todos. La causa es que a esa edad los chicos no toman la idea de que esos conocimientos pueden serles útiles en un futuro. Quizás sea lo único que está pasando, porque yo veo que los programas que están llevando en estas escuelas son las que yo conozco. Con Alem no tenemos nosotros en nuestro universo, pero CESITs y CESIT siguen con este tipo de capacitaciones. Incluso hay una muy novedosa y muy vanguardista, dice de energías alternas, es decir, ya nada de las energías que causan daño al ambiente. Ahora la solar, la eólica, etcétera, les están enseñando eso. Si los chicos se dedicaran a aprender realmente esto, sí, como usted dice, y lo creo de verdad, podrían salir y poner su taller de eso. Y les iba muy bien, ni universidad necesitarán, ojalá que no me oigan porque van a querer estudiar. Pero si son emprendedores y aprenden bien ese tipo de oficios, sobre todo algo tan innovador como este que le digo, porque eso de carpintería y esas cosas que daban, ya no, ya no queda. Está como en los centros comunitarios que daban macramé, costura, punto de cruz, cosas así, que sí son muy bonitos, son cosas muy, muy artísticas, pero ya nadie las usa. Hoy en día ya no sirve de nada. Entonces, lo que yo veo es que sí tenemos que irnos adecuando a los tiempos. Tiempos van cambiando, ¿eh? Yo soy viejo, tengo 65 y me han tocado vivir muchas, muchas etapas de la vida ya. Y el mundo va mucho, muy rápido. A veces no lo alcanzamos. Mi nieta de dos años ya sabe cosas que yo no sé. Y se desespera conmigo porque sabemos que estarán muy atrasados los antiguos que no sabían nada. No, es que está cambiando. Realmente no sabemos ese tipo de conocimientos. Conocimientos nuevos en los que ahora los jóvenes nos ganan. Sí, y sí, como comentó usted, ¿verdad? En estas preparatorias técnicas, ¿verdad? Que es donde se dan este tipo de capacitaciones. Pues sí, son capacitaciones para el trabajo, ¿verdad? Técnicas. Yo lo que me refería es que desde secundaria, pues en aquellas épocas de los sesenta, setentas, setentas, me tocó algo, algo de eso, pero se dejó ya para las preparatorias. Sí, pero bueno. Ya quiero decirle que no viene en mi currículum, pero yo soy contador privado, ¿se acuerda? Bueno, esa capacitación me dieron en secundaria, me dieron contabilidad, estadísticas, taquigrafía y mecanografía. Y ya con esas cinco materias salía también con mi diploma, porque de eso no era título ni secundario. Claro, era un diploma de que yo era contador privado. Es interesante, las chicas salían como secretarias, les daban los mismos, las mismas materias que nosotros, pero a ellas les daban de secretarias, a nosotros de contadores privados. Y yo creo que se les hacía feo decir que éramos secretarios, pero sí, se salía desde la secundaria con todo eso. Yo cuando hice la especialidad de cirugía, teníamos que hacer historias clínicas de una enfermera, se me quedó viendo a las manos y dijo, oiga, ¿usted usa todos los dedos? Pregunté yo, pues para escribir en la máquina, porque mis otros compañeros muy rápido escribían, pero con un solo dedo. Y yo usaba todos los dedos. ¿Y por qué? No, pues yo estudié mecanografía, por eso. Y son habilidades, son habilidades que, pues sí, ayudan mucho, ¿verdad? Precisamente ya cuando se está en un nivel profesional, todos esos conocimientos implementados ya facilitan más el trabajo. Nunca sabe uno cuándo va a utilizar algo aprendido, por eso nunca hay que despreciar nada. Hasta de las experiencias malas se aprenden cosas. Decía Sócrates, decía, no hay nadie que no sepa nada. ¿Te das cuenta? Sí, todo lo que se aprende. Y yo voy más lejos. Yo digo, nunca puede uno despreciar a alguien porque cree que sabe menos que uno. No, lo que pasa es que no sabe las cosas que yo sé, pero yo no sé las cosas que él sabe. Me tocó uno de mis alumnos que le hice una pregunta. Bueno, dime, ¿tú qué sabes hacer en la vida? Me estaba viendo, era nivel prepa. Me estaba viendo, no, pues nada. ¿Qué haces tú que sabes? Nada. Y era vecino de por ahí. Y luego lo vi pasar con un gallo de pelea muy bonito. Lo iba sobando muy presumido. Dije, oye, ¿qué pasó tú? ¿Tú eres gallero? Sí, ¿sabes amarrar navajas? Sí, ¿tienes gallos de pelea? Sí, tú los crías y tú los vendes y todo. Sí, yo hago todo eso, hasta los peleo. Y a veces gano, a veces pierdo. Bueno, me quedé callado, me despedí, lo saldé. Pero al otro día en la clase les dije, ayer me contestó este hombre que no sabía nada. Yo me doy cuenta que él sabe muchas cosas que ustedes y que yo no sabemos. ¿Se da cuenta? Mira, uno cree que las cosas así no es un conocimiento especial. Hasta jugar a las canicas. Yo siempre fui muy malo a las canicas. Y tenía un amigo que era súper bueno a las canicas. Entonces, es un conocimiento, es una habilidad que tienen unos y otros, ¿no? Nunca hay que despreciar a nadie. Sí, está muy bueno eso. Y sí, realmente, bueno, pues los jóvenes, ¿verdad? Que aprecien, pues, todos estos conocimientos que se intenta ofrecerles. Al menos, pues, por parte de UTEC que hemos estado tratando, ¿verdad? De hacer llegar los cursos de tecnología, habilidades digitales. Pues, buscamos, buscamos de esa manera y por medio de nuestros cursos y talleres, pues, que los jóvenes se inscriban, participen, nos sigan también en el Facebook y en las exposiciones que hemos tenido. Entonces, pues, todos buscamos, ¿verdad? Que los jóvenes puedan acercarse más al conocimiento, ya sea técnico o profesional, que se acerquen y que aprovechen las pocas oportunidades que hay, ¿verdad? Porque ojalá que fuera ya institucionalmente para todo mundo, ¿verdad? No es el acceso a este tipo de conocimientos, pero pues hay que seguir picando piedra. Claro, claro que sí. Bueno. Claro que sí. Sí, Vitor, Adriana. Pues, para que nos comparta, por favor, doctor, nuevamente su Facebook, sus teléfonos y que el público se pueda comunicar con usted. Claro que sí. El teléfono de oficina es 170-87-63. Si nos quieren mandar mensaje, el correo es CEJAC, es el acrónimo de Sumando Esfuerzos por Juárez. CEJAC.coordinación.gmail.com. Y por Facebook, que yo creo que es la más fácil que tienen ahorita todos los jóvenes, es Sumando Esfuerzos por Juárez AC. Ahí pueden comunicarse, preguntar la oferta de trabajo que tenemos o también solicitar algún servicio que tengan. Ocasionalmente nos hablan señoras para pedirnos ayuda con sus hijos que andan mal, no solo en aspecto escolarizado, sino en los hábitos que están empezando a tomar. O con una ideación suicida, o problemas de violencia intrafamiliar, o todavía más triste, violencia sexual infantil que está ocurriendo mucho en este encierro que estamos teniendo. Entonces, nos duele mucho y estamos en esos teléfonos, en esos correos y en esa dirección de correo electrónico para que se comuniquen con nosotros y con todo gusto, en lo que podamos, ayudaremos. Y si se puede, los invitaremos también a que acudan a nuestro local para que vean la oferta de emprendedurismo. Es muy importante, si usted me permite, si tengo un poquito de tiempo todavía, avisarle a toda la comunidad que si están pensando iniciar algún proyecto productivo, que si tienen la inquietud de emprendedurismo, se comuniquen con nosotros, los vamos a apoyar para que generen un plan de negocios con buenas expectativas de éxito. Ok, pues muy bien. Y luego aparte que pues cuentan con estudiantes, ¿verdad? También para que los apoyen y les den el seguimiento a todos los jóvenes que se acerquen con ustedes. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues le doy las gracias, doctor, por habernos compartido parte de la historia suya y de la organización de Sumando Esfuerzos. Y como ya escucharon nuestros amigos de la radio, ya acaba de compartirnos su teléfono y su Facebook. También pues hacemos la invitación a cualquier empresa, fundación u organización que quiera sumarse a Sumando Esfuerzos, ¿verdad? Sí, es muy bonito, sí. Para que los apoyen porque la labor que ellos realizan en la zona sur de nuestra ciudad, pues sí tiene impacto muy positivo en los jóvenes de esas áreas maquinadas. Y pues les damos las gracias por habernos dado este espacio en compacto. Claro que sí. Le agradezco mucho a Alejandro Sanctual, a usted Adriana que me invitó y a sus radioescuchas, a la estación de radio. Y les deseo todo el éxito del mundo. Estaremos a la orden. Gracias por haber invitado a que nos ayude. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Son solo negocios.